¿Qué es Augmentin y para qué sirve? Augmentin es un antibiótico compuesto, hecho de amoxicilina y ácido clabulánico considerado un bactericida de amplio espectro. Funciona debido a su naturaleza de penicilina en combinación de una molécula inhibidora. El Augmentin sirve para tratar infecciones de oído medio y senos nasales, infecciones en el tracto respiratorio y urinario, infecciones en la piel o tejidos blandos como los de la boca, infecciones de huesos y articulaciones. ¿Cómo se usa Augmentin? El uso de este antibiótico está sujeto al cuadro clínico del paciente y las consideraciones que el médico recete. No use antibióticos para tratar de aliviar enfermedades virales, ya que sólo provocará que las bacterias generen resistencia. La automedicación es peligrosa. La presentación de la Augmentin puede ser en comprimidos de 875-125 mg o suspensión con propósito pedriátrico, 400-600 mg. La dosis habitual es de un comprimido dos veces al día. La dosis para tratamientos superiores va de un comprimido administrado tres veces al día. ¿Qué infecciones cura Augmentin? Sinusitis bacteriana aguda. Otitis media aguda. Exacerbación aguda de bronquitis crónica, adecuadamente diagnosticada. Neumonía adquirida en la comunidad. Cistitis. Pielonefritis. Infecciones de la piel y tejidos blandos. Celulitis. Mordeduras de animales. Abcesos dentales graves. Algunas ETS son tratadas con Augmedin. ¿Quién no puede tomar Augmentin? Los pacientes que sean hipersensible a la sustancia activa o algún derivado de la penicilina. Si el paciente tiene problemas de hígado o ictericia al consumir el medicamento. Advertencias y consideraciones al tomar Augmentin. Antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico es necesario que consulte a su médico para establecer una dosis correcta de acuerdo a su padecimiento. Tenga cuidado si ha sido diagnosticado con mononucleosis infecciosa. Si está en tratamiento por problemas del hígado o riñón. Si tiene dificultad al orinar. Su uso puede provocar reacciones alérgicas como inflamación del intestino grueso. Si consume cualquiera de los siguientes medicamentos es necesario que consulte a su médico, alopurinol, provenecid, anticoagulantes, metotrexato. Uso durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su médico antes de iniciar tratamiento antibiótico de Augmentin. Efectos adversos de Augmentin. Estos son los efectos adversos de los que se tiene registro médico. Aftas, cándida, náuseas, vomito, diarrea, erupción cutánea, indigestión, mareo, dolor de cabeza. ¿Cuánto cuesta Augmentin? Su precio puede variar entre los 200 a los 500 pesos mexicanos. Estas son algunas marcas de Augmentin en el mercado. Clamoxin. Amoxiclab puede encontrarlo en supermercados o consultar su existencia en farmacias físicas o digitales. Le recomendamos visitar varios sitios.